En ese avión, yo sentía que me iba a poner a seco. Entonces, lo primero que se me pasa por la mente, Juan, era mi familia. Yo me empecé a sentir como un poco incómodo en ese vuelo, porque yo decía, qué susto, que yo llevé algo raro. Acá Medellín es una ciudad tan grande, que yo llevé pues COVID. Entonces, decido, lo primero que hago es comunicarme con mi esposa y decirle, cuando llego a Manizales, que definitivamente me necesito aislarme. Aislarme en un lugar donde yo pueda mirar que cuatro o cinco días y que no vaya a tener COVID, nada raro. Y la novia, porque apenas estaba empezando eso en el país. Pero bueno, entonces todo esto te lo cuento, porque ese aislamiento, lo primero que me hizo fue ayudarme a bajar los niveles de estrés. Me estaba sintiendo muy estresado, pues porque me daba susto. Yo iba a llegar a donde mi esposa, que estaba donde sus papás, ellos se fueron juntos en pandemia. Entonces, pues yo iba a llegar allá sin saber qué traía, qué susto de los suegros, mis hijas. Entonces decido venirme para mi casa, que estaba sola. Y ahí empieza lo que sería esta idea de comunidad. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Yo en ese momento, lo curioso es que pensé que iba a hacer algo por los demás, sin saber que iba a hacer algo realmente era por mí y por los demás. Porque yo también estaba confundido, aturdido. Entonces en ese momento, pensé en una persona con la cual yo siempre quise hacer como sociedad. Porque esta persona que se llama Petra Guchikova, que es una eslovaca que vive en la ciudad de Manizales, ella hace cosas que a mí me encantaban como temas de neurociencia, neurofeedback. Tiene unos tipos maravillosos para medir todo el tema de dudas cerebrales, neuromarketing, mapeos cerebrales. Entonces yo me comunico con ella y digo, Petra, ¿qué te parece si en este momento, donde estamos un poco confundidos, nos juntamos y creamos algo para ofrecerle a las personas? Recuerdo que en ese momento ni se nos pasó, Juan, por la mente el tema de monetizar. O sea, no quiere decir que no tenga que sea necesario monetizar, sino que en ese momento la intención fue diferente. Entonces yo le dije a ella, mira, hagamos una cosa. Creemos un producto donde las personas vengan y nos acompañemos durante este momento, que está tan complejo, y después grabemos toda esa sesión y las grabamos en Zoom. Y por allá en cinco meses miramos qué hacemos con ese material. Entonces, Juan, te cuento que nos reunimos, entonces Petra me dijo, ¿a qué horas quieres que hagamos algo? Le dije, yo creo que sea a las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. No, yo no soy madrugadora. ¿Por qué en otra hora? Y le dije, Petra, ¿por qué? Porque yo quiero tener ese hábito en mi vida y me gustaría que fuera una oportunidad de empezarnos a levantar a las cinco. Entonces la convencí y empezamos a levantarnos a las cinco de la mañana a construir. Ojo, porque alguna tiene que ser coherente. Si uno va a invitar a la gente a un producto a las cinco, uno tiene que ser coherente y lo creamos a las cinco. Entonces, nos levantamos a las cinco, hacemos un proceso de respiración, Petra y yo tenemos una tendencia a meditar y entonces decidimos que el producto que íbamos a hacer era invitar a las personas que quisieran a reunirse con nosotros a meditar a las cinco de la mañana. Entonces, una cosa que yo creo, Juan, que fue el que marcó la abundancia que ha tenido la comunidad y es que yo le dije a Petra, Petra, tú eres consciente de que vamos a invitar personas de nuestras redes sociales, pero que si llegan cinco, no podemos decir que ya no, igual lo vamos a hacer con cinco. Y Petra me dijo que estoy de acuerdo contigo. Si llegan cinco, lo hacemos con cinco. Y yo creo que eso fue la primera declaración de abundancia, porque otras personas se dejan llevar por su ego, ¿cierto? No, es que cinco son muy poquitos, eso no es comunidad. Y yo creo que si son cinco, pues a esos cinco hay que honrarlos. Y desde ahí empieza uno a honrar a las tres comunidades, Juan. Comprender que cinco son comunidad, que mañana pueden ser diez, pero no menospreciar a cinco personas. Porque yo te puedo decir que los primeros que llegaron a nuestra comunidad son los que hoy hay que agradecerles por la comunidad que hay. Puede que ya unos estén y otros no, pero en sí fueron ellos los que hicieron creerlo, que se han limitado la persona, el proceso fue el de la comunidad. Entonces, te cuento, Juan, que eso fue algo muy lindo, muy curioso. Una semana ya confinados, pues, habíamos levantado Petra y yo a meditar a las cinco de la mañana, aquí en su casa. Nos conectamos por Zoom y decidimos crear un espacio que opera de siete días de meditación a las cinco de la mañana. Entonces, como Petra trabaja todo el tema de activación a nivel inconsciente, ella es neuropsicóloga, yo le dije, hagamos un espacio donde yo la primera media hora dé una explicación sobre un tema y tú la segunda media hora haces lo que se llama una activación a nivel inconsciente o una meditación ericksoniana. Entonces, decidimos crear un espacio de una hora y así se creó. Entonces, lo que hicimos, bueno, ¿cómo invitamos a la gente? Le dije, hagamos un evento en nuestras redes sociales. De pronto, algunas personas se prenden al proceso. Efectivamente, hicimos un lanzamiento por Instagram y se conectaron 60 personas. Entonces, cuando llegó él y lanzamos al final un formulario de Google Docs para que se inscribieran y dijimos, ve a Juan. Si llegan cinco, ya dijimos que lo hacemos. Pero que de esas 60 lleguen 25, yo veo mucha probabilidad. Entonces, Petra y yo nos acostamos, pues, obviamente ya listo, se acabó el en vivo y ya se desconectó, nos acostamos a dormir. Y al otro día me levanto yo y lo primero, porque mi título era el formulario, a ver si por lo menos había 25 personas, o por lo menos cinco, pues, para iniciar. Y lo más curioso, Juan, es que habían 300 personas inscritas. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pues, seguramente la gente que estuvo en el live le pareció una idea novedosa, maravillosa, y le contó a otros y a otros. Y fueron las 300 primeras personas que hasta me acuerdo que le escribí yo a Petra el otro día a Petra. Estamos en un problema. Zoom solo permite 100. Fue la plataforma que teníamos. ¿Qué hacemos? Despachamos 200. Y ahí nos hicimos cargo de una frase que a mí me encanta y es, haz que tu propósito sea más grande que tus excusas. Y como nuestro propósito era conectarnos, pues, que fueran 300, no podía ser una excusa. Entonces, ese mismo día nos pusimos a buscar, a correr, qué plataforma nos podía servir. Y encontramos que Zoom tenía una opción de expandirse y compramos una licencia a 500 personas. Y así iniciamos con el proceso. Me acuerdo que en ese momento era de domingo a domingo. Después ya cambió y se hizo de lunes a domingo. Pero ese día fue de domingo a domingo. Entonces, ya empezamos el domingo y teníamos todo listo. Entonces, bueno, y cómo coordinamos a estas personas. Creamos unos grupos de WhatsApp. Y por ahí empezamos a enviar todos los días el link de cada sesión y unos retos durante los siete días. Hasta ahí fue algo maravilloso, Juan. Yo creo que la intención amorosa que creó esta comunidad es lo que permitió que tanta gente viera un llamado genuino, amoroso. Y pues es un momento importante. Cuando uno construye el Ikigai, hay cuatro preguntas importantes que tienen que tener en cuenta. Una es qué es lo que amas hacer. El Ikigai como propósito de vida, como llaman los japoneses, eso que te ayuda a levantarte de tu cama todos los días. Es el propósito para levantarte del cama. La segunda pregunta es, pues, decir qué es lo que hago, ¿no? Que yo en este caso podría decir qué amo socializar, por ejemplo, o amo estar con personas. La segunda pregunta es, ¿qué realmente te hace bien hacer? Porque no todo lo que uno ama a uno es bueno en eso. Hay gente que puede amar, no sé, conversar con las personas, pero necesariamente no sabe hacer una conversación estructurada, qué sé yo. Pero la otra pregunta es, ¿qué se te hace realmente bien? Y yo creo que a mí se me hace bien, pues, hacer mis conferencias, hacer mis talleres. Y a Petra se le hacía muy bien hacer sus meditaciones hipnóticas o erivisionianas. Después la otra pregunta es, ¿qué necesita el mundo de verdad? Que yo creo que es uno de los problemas con los que más carecen no solo las empresas, sino las comunidades. Y es crear cosas que el mundo no necesita. Y ahí se pierden muchos modelos de negocio. No, realmente hay que buscar qué necesita el mundo. Y yo creo que llegamos en un momento donde la gente no sabía qué hacer y en ese momento necesitaba estar unido. Así fuera por Zoom, pero necesitaban estar unidos, ser guiados. Entonces, le dimos a una necesidad, que yo llamaba necesidad de trascendencia. La comunidad necesitaba unirse. Y por último, pues, la última pregunta que hace el Ikigai es, ¿por qué estaría dispuesta la gente a pagar? ¿Cierto? Entonces, esas cuatro preguntas se construyen lo que es la vocación, la profesión, la pasión y la misión. Y esas cuatro en el centro se construyen el Ikigai. Yo creo que logramos construir un Ikigai muy lindo, un propósito que nos asociera a levantar todos los días de la cama en la mañana, aunque todavía nos faltaba una patica. Y era cómo monetizar, ¿cierto? ¿Por qué estaba la gente dispuesta a pagar? Nos pasó algo muy curioso, Juan, porque pues yo creo que las comunidades también deben ser responsables económicamente, porque una comunidad para ser bien gestionada tiene que tener recursos para vivir. Hay una logística detrás, hay unas plataformas virtuales, hay un hosting, hay un servidor. Y todo eso, pues, para poder que funcionen las cosas bien en la comunidad, pues, uno las debe tener en cuenta. Y recuerdo que el primer día de la primera meditación del domingo en ese momento, la gente nos empezó a escribir, yo quiero tener esa meditación. Pero como no teníamos ninguna intención, le respondíamos que no estaban disponibles. Cuando llegó el miércoles, yo le dije, Petra, llevamos más de 40 personas que nos escriben al interno, de las 300, que preguntan por las meditaciones. Eh, tampoco, pues, pues, ofrezcámoselas. Y ella me dice, ¿y tú qué te imaginas? Y yo le dije, ofrezcámosles esas siete grabaciones. Ah, pues, si no las compran, pues, que no las compren, pero están preguntando por ellas. Y Juan, pues, lo más curioso es que ella me dijo, ¿cuánto cobrarías por ellas? La verdad que te tengo que decir, no hice un estudio de mercado, no hice nada. Yo solamente puedo decir que lo primero, como algo que a mí me parecía justo. Entonces le puse un valor. Domingo, el último día del reto, pues, decido simplemente ofertar, decido simplemente ofertar las grabaciones al precio, pues, que pusimos. Y nos llevamos la sorpresa que el primer fin de semana, en plena pandemia, facturamos, pues, yo lo voy a decir en dólares, porque sé que en estas conferencias tuyas, pues, suelen entrar personas también de latinométrica. Y, pues, acá están conectadas muchas personas, seguramente muchos países en este momento. Entonces, pues, facturamos casi 2.500 dólares el primer fin de semana. No es para chicanear, como llamamos, en Colombia, ni para adular, sino para demostrar que cuando le das un buen, cuando das una necesidad, o sea, que se pasas una necesidad, las personas solas están dispuestas a pagar. El esfuerzo comercial no era tanto. Y así empezó Superhumanos. Y entonces, después, pues, al ver que había una respuesta, decidimos comenzar a trabajar la metodología a los 21 días. Entonces, ya rápidamente montamos una plataforma virtual, la conseguimos, la montamos, y ya esas siete grabaciones las montamos en tres semanas, para que las personas que quedaran, que pagaran su membresía, pudieran entrar a escuchar sus grabaciones. Sin embargo, eso no es la, digamos que esa no es la comunidad, sino que fue lo que se formó a raíz de eso. Porque la comunidad empezó a crecer, Juan. Bueno, ya para, pues, decimos, volver a hacer el reto a los 15 días, el mismo reto. Pero ya no de domingo a domingo, sino de lunes a domingo, para que las personas, pues, para poder volver a pagar con el otro lunes, el otro domingo. Entonces, cada 15 días lo empezamos a hacer, y ya no eran 300. Ya las 300 invitaron a sus familiares y amigos, y ya eran 400. Y por allá, cuando llevábamos ya dos meses haciendo, ya íbamos con la versión número 10, íbamos en 800. Y empezó la comunidad a crecer de una manera exponencial, Juan, al punto donde llegó un momento donde nosotros teníamos que tener, ya no una plataforma de 500 en Zoom, sino que ya nos habíamos pasado para la reunión de mil. Y aparte, teníamos gente en Zoom, y transmitíamos al mismo tiempo por YouTube. Entonces, eran mil en Zoom y 300 en YouTube. Y éramos, era una comunidad inmensa. Y claro, cada domingo, después de hacer los siete días en vivo, les ofrecíamos la posibilidad, a los que quisieran, de tener acceso a la plataforma para tener las otras grabaciones ahí. Entonces, eso hizo que la comunidad fuera creciendo y fuera creciendo. Y ya después, pues Petra y yo nos sentamos y volviendo. Le hemos sacado tanto gusto a este primer reto, que esos siete días, pues claro, los siete días estaban organizaditos. El día uno tenía un nombre, el día dos. Entonces, decidimos llamar al reto de trascendencia, que después se llamó Construye tu Propósito. Y luego dijimos, ¿por qué no nos inventamos otro reto para que la gente que ya hizo este, pues vuelva? O sea, para que se vuelvan a conectar los que ya pasaron por acá. Y sacamos el reto llamado Sanatuménética. Y volvió y arrancó ese reto, Juan. Y eso eran otras dos, eran 1.500 inscritos. Eso fue una cosa impresionante. Entonces dijimos, no, entonces hay que seguir sacando retos nuevos. Y pues te puedo contar que al día de hoy llevamos siete retos. Tenemos Construye tu Propósito, Sanatuménética, un reto de abundancia. Imagínate que para diciembre de ese primer año, en pandemia, donde se supone que la gente está en recesión, hicimos el reto de abundancia. Y eran más de 3.000 personas que tuvimos que sacar. Mejor dicho, eso sí fue por Zoom, fue por todo lado. Entonces, digamos que mira, y aparte con beneficios económicos, no todos pagaban. Digamos que nosotros, desde que unos pudieran subsidiar a otros, estaba bien. El tema más que todo era construir la comunidad. Y de ahí empezamos a gestionar nuevos espacios. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si fortalecemos estos retos en vivo con espacios en vivo en diferentes momentos? Empezamos los miércoles a conectarnos, los miércoles de la comunidad. Entonces ya empezábamos a hacer conferencias en los miércoles y ya eran 1.000 personas en YouTube, era un público bastante grande. Todo esto, mira Juan, yo digo, si una persona que lleva 5 años de influencer tiene una comunidad de 1.000 personas que se le conectan en YouTube, pues es algo natural. Pero nosotros, en 5 meses, ya teníamos lives o sesiones en YouTube con 1.000 personas, con 1.900 personas, con 1.200. O sea, la comunidad creció muchísimo porque también fue un tema coyuntural. Eso es definitivo. Hasta ahí, pues, lo que te puedo contar fue un poco cómo creció la comunidad, cómo se mantuvo durante el año 2020 y el 2021 que es este año, cómo a través de retos nuevos, pues, como les digo, ya tenemos más de 7 retos, manejo del estrés, relaciones significativas, hábitos exitosos. Todos son retos de 7 días que tienen su explicación en la mañana y su meditación. Y eso es lo que constituye, pues, lo que hoy Superhumanos construyó como material para crear una comunidad que ya disfruta de otros espacios, encuentros con psicólogos, encuentros... Ah, bueno, una cosa importante. Cuando lo vemos con el reto número 5, muchos psicólogos que estaban haciendo nuestro programa nos empezaron a escribir que querían hacer parte del programa, o sea, que cómo apoyaban el programa. Y lo más lindo de todo, Juan, que tuvo muchos beneficios, fue que terminamos el año con 12 psicólogos que acompañaban a toda la comunidad. O sea, si nosotros teníamos 5 grupos de WhatsApp llenos, porque se escribieron mil personas, entonces llenábamos los grupos de WhatsApp, cada grupo de WhatsApp tenía un psicólogo. Entonces, las personas, aparte de todo, estaban con el psicólogo. O sea, tenían la posibilidad de consultar a su psicólogo, mira, en la meditación de hoy me pasó esto, me sentí un poquito molesta por esto, la explicación de Felipe, qué pasó con esto. Entonces, eso hizo que había apoyo psicológico. Y lo más bonito es que muchos psicólogos, económicamente, tuvieron una posibilidad de crecer por superhumanos, Juan. Porque las personas del grupo de WhatsApp, cuando veían que el psicólogo era bueno y le respondían bien, entonces decidían pagarle para que siguieran consultas con ellos. Tuvimos personas, acá tuvimos psicólogos que no daban abasto con solo trabajando para las personas de superhumanos. Entonces, mira lo bello que fue la comunidad que se fue creciendo de una manera muy natural, se vendía de manera natural. Nosotros no vendíamos al final del domingo, les decíamos que los que hicieran las grabaciones ahí estaban y se hacía facturación. Pero lo más lindo fue el propósito que teníamos y es como lo que nos abocamos hoy a esta conferencia para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y es cómo crecer en comunidad. Y yo creo que ahí es lo más importante de este proceso. Es que yo pensé que le estaba ayudando a la gente y lo que no me estaba dando cuenta es que esa comunidad me estaba ayudando a mí a crecer. Y yo creo que a mí y a Petra y a muchas personas que estamos acá. ¿Cómo vamos a estar ahí, Juan? Bueno, vamos muy bien. Nos quedan los últimos tres minutos. Por favor, si quieres, das algunos consejos a las personas que están asistiendo de cómo crear esa comunidad. Tal vez ese miedo, ese primer miedo de decir hey, yo quiero que... ...en 30, 100 personas. Pero se ingresaron esos primeros cinco. Esos, tú dijiste que eran los pilares. Me encantó mucho cuando hablaste del propósito. Un propósito en Estados Unidos. Hay una industria de comunidades y hablaban que los profesionales, que las personas cada vez se sentían más solitarias. Y al tener estas comunidades, que tenemos que ser sinceros, son patrocinadas por una marca, Felipe López Coach, sobre Petra, sobre todo lo que están haciendo, realmente sus negocios se sienten acompañados. Cuéntanos un poco de esos consejos que le puedes dar a las personas que están asistiendo en estos momentos en Comar. que tienen miedo de crear o fortalecer su comunidad. ¿Qué consejo les puede dar a ellos? El primer consejo es que no nos dejemos llevar porque yo en cinco meses haya tenido la comunidad. Eso no es un consejo bueno. Eso fue un tema coyuntural, como lo acabo de decir, por la coyuntura, por la pandemia. Quizás hoy ya es más real, Juan, y es importante que comprendan que uno tiene que ir leyendo las comunidades. Hoy la comunidad cambió el modelo. Ya la respuesta a las personas, cuando volvió otra vez la presencialidad, ya no era la misma, ya no eran récordos de 1.200 personas, ya quizás eran 500. Sin embargo, lo importante es no menospreciar, sino, digamos que no menospreciar que ya son 500, que esto se acabó, es saber leer lo que está pidiendo la comunidad. Por ejemplo, yo, Juan, así rápidamente, hay que saber adaptarnos. Ya estamos haciendo reuniones presenciales, creamos comunidades en países, hicimos un café donde nos conectamos al mismo tiempo en 25 ciudades del mundo, personas que habían pasado por la comunidad. O sea, ellos estaban presencial, hubo gente presencial en Miami, en Nueva York, en Ciudad de México, en Aguascalientes, México, en el tipo de cuentas, en muchas ciudades del mundo donde hubo personas que pasaron por el proceso virtual y eso hace parte, Juan, de que hay que ir modelándonos al comportamiento. Digámoslo, el consumidor realmente sería del inspirado o la persona que hace parte de la comunidad, porque si cambió la pandemia, si volvimos a salir, pues ya las prioridades son otras. Entonces, también es tener mentalidad abierta para ir adaptando a las necesidades de la comunidad. Otra cosa importante es no menospreciar. A los cinco o a los diez que llegaron. Eso ya es una comunidad. Lo que pasa es que nuestro ego quiere dos mil, tres mil, cuatro mil. Quizás a mí me pasó eso, pero por un tema coyuntural. Pero fue muy duro, esto es cuando ya no eran dos mil. Ya mi ego decía, no, sí, ya no son. Pero digamos que eso es importante, Juan, sabernos adaptar, valorar las personas y muy importante, hay que ofrecer algo que realmente la gente esté dispuesta a adquirir. Porque eso también es un grave problema. Crear comunidades que quizás no satisfacen sino mi interés personal. Eso no tiene tantos adeptos a una cosa que uno sepa que es de interés general. Yo soy porque nosotros somos, Juan. Yo soy gracias a los demás. Entonces, primero hay que pensar cuál es la necesidad que le voy a solucionar a las personas con esta comunidad. Y yo diría que ese es el tipo más importante. No crear comunidades por crear, sino que realmente tengan un beneficio social y la monetización se vuelve algo natural. Si es de monetización, porque no todas las comunidades quieren monetizar, eso es algo también importante. Por lo menos hablo del caso mío, donde la comunidad necesita monetizar para poder pagar una plataforma virtual. Hola, muchas gracias a todos por conectarse. Ya los vamos a invitar entonces para que participen en las otras charlas. Ya está Juan Manuel Botia, que es el líder de innovación de ColSubsidio. Y también, también pueden estar en donde José Luis Oliva van a hablar de red, comunidad y movimiento. Entonces, muchas gracias por estar conectados, por escuchar este testimonio de Felipe López y cómo potenciamos el ser desde comunidad. Muchas gracias. Los esperamos en la otra sala. Ya saben, en la agenda escogen, le dan clic y aprovechan. Muchas gracias. Gracias.